¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? ¿La elección de la elección? ¿La idea es lograr los convencionales propios o pueden haber alianzas con otros sectores del Partido Nacional? Sí, la idea es lograr los convencionales propios. Nosotros nos propusimos de poder lograr los convencionales para que podamos tener como candidato a Carlos Aunchaina con la lista 522. Y de ahí, después, posterior, se verán los resultados que salgan de hoy.